¡Suscríbete al canal! Si la escriben los vencedores, podríamos haber ganado. Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo. Los lugares cambian, los argumentos, el objetivo. Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana. Enséñalos a combatir y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho. ¡Suscríbete al canal! Otro día, la misma mierda. Sabe lo que busco, Sargento Foley. Esté atento. Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor. Será lo mejor que haya visto. Bienvenidos al ABC del Tiro. El soldado Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños. Sin ofender, ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes. No le aciertan a una puta mierda y solo hacen el ridículo. Soldado Allen, haga una demostración. Dese la vuelta y dispare a las dianas. No apunte aún con la mira. Intento dejar clara una cosa. Dispare desde la cadera. Dispare desde la cadera, soldado. Como en las películas. ¿Ven lo que les digo? Ha esparcido las balas por todo el santo lugar. Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira desde una posición estable. Soldado Allen, demuestre a nuestros amigos cómo disparan los Rangers. Primero agáchense y luego apunten con la mira a los blancos. Y eso es todo. ¿Quieren tumbar a su objetivo? Apunten con la mira. También conviene apuntar con la mira para cambiar rápidamente de blanco. Apunten con la mira. Luego dejen de hacerlo para detectar blancos. Vamos, soldado. Si el objetivo está cerca de donde están apuntando, pueden enfilarlo rápidamente con la mira. Voy lento. Tiene que disparar y dejar de apuntar deprisa para enfilar nuevos blancos. Así se hace. Es lo mejor para eliminar blancos deprisa y con control. Si se topan con una cobertura ligera, recuerden que algunas armas pueden atravesarla y perforarla. El soldado se lo mostrará. Por último, les conviene aprender a lanzar una granada de fragmentación. Soldado Allen, coja unas cuantas granadas de la mesa. Lance una granada para eliminar varios blancos a la vez. Gracias, soldado Allen, coja unas cuantas granadas de los blancos a la vez. ¿Alguien sabe algo de la vez este? Troy, ¿tienes cigarrillos? ¿Eso te lo ha mandado tu madre? Tres balas antes de que se te acabe el carajo. Hola, soldado. Bienvenido de nuevo al foso. El general Secker quiere un tirador de nuestra unidad para una operación. Nos está observando desde arriba. Vamos, coja una pistola. No se lo deseo a nadie. Muy bien, ahora cambia el fusil. Bien, vuelva a sacar el arma corta. Ve lo rápido que ha ido. Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar. Sonría a las cámaras y no falle. Secker lo estará observando. El mejor se unirá al pelotón de las divas. Si es que le parece. Bien, adelante. El tiempo comenzará con la primera Diana. No sé por qué no nos eligen, Allen. Los Rangers están a la altura de las fuerzas especiales y de los Delta. Pero yo qué sé, así son los mandos. Y encima nos dejan maniatados. ¿Cuándo vamos a entrar en acción en vez de hacer de niñeras de los silo de los Delta? Me está bien corteando por el parroquien de puentes, pero es demasiado lento. ¡Despeje la primera zona! ¡Vamos! Venga, vale, ayer debatí la marca de Mason por seis segundos. Sí, recorrido el circuito con la B. Seguro. Pues ya recorrí con tu madre. Capullo. Muy bien. Zona superada. Entra en el edificio. ¡Suba! ¡Atáctico de cuchillo! Zona despejada. ¡Salte! ¡Última zona! ¡Desempresa! ¡Sprint hasta la salida! ¡El tiempo corre! No ha estado mal, pero tiene que entrenar más. ¡Suba para reunirse con su equipo o vuelva a recorrer el circuito! Vale. ¡Suba! ¡Reúnese con los demás! ¡Unidades Hunter! ¡Vayan a sus vehículos! ¡La brigada BCT-1 está atrapada en la zona roca de la otra orilla! ¡La hemos perdido! ¡Todos a los vehículos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.